Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que haya la gloria, tengo vida en su cuerpo. Mi alma perdida, dentro de la pobreza, que mi Jesucristo tuvo compasión. Y más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Al final del sol, al final del sol. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Aquí por el mundo, yo voy caminando. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Pero Jesucristo, que me está probando. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol. Yo tengo lugar, hogar y hogar más allá del sol.